No puedo creer que hace un año mi propósito en la vida era capturarte y ahora... Y ahora somos amigos Si, somos amigos Te amo Zuko Wow, ¿qué diablos dijiste? Nada, solo dije jugo de oliva Ah, ah, ¿jugo de oliva? ¿Jugo de oliva tú también? Lo suponía ¿Jugo de oliva tú también?